Licenciados por órdenes del presidente municipal Enrique Serrano, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desde hace tres días resguardan las instalaciones de la oficina de enlace de la senadora Lilia Merodio esto después de que la solicitud de resguardo que la senadora le hiciera al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al propio presidente de la república Enrique Peña Nieto ante los ataques hechos por esta circunstancia de la homologación del IVA, señores Muchísimas gracias Rogelio Buenas tardes señor Gracias Rogel